¿Qué fue? ¿Qué? ¿Me quedo aquí? ¿Bien? ¿O no? ¿Cómo juegan con el firmamento? ¿Cómo juegan los hombres, mamá? Que han mandado tres hombres a la luna Y ellos dicen que han llegado ya Y lo primero que hicieron los hombres Fue montar una base, mamá Y poner su bandera flotando Y conquistando el espacio, mamá Que todo el mundo por ello rezaba Ay, mamá, que si tienen balón Si ellos dicen que vienen bajando Y yo les canto con salsa y sabor A la luna yo no voy Yo no voy Yo me quedo a pasar A la luna yo no se mueve Yo no voy Yo no voy Yo no voy ¿Quién dijo que yo iba? A la luna yo no voy Yo no voy Yo me quedo a pasar A la luna yo no voy Quiero gozar Yo me quedo a pasar A la luna yo no voy Yo no voy Yo me quedo a pasar Yo me quedo acá A la luna yo no voy Yo me quedo a pasar Yo no voy Yo no voy A la luna yo me quedo abajo, yo me quedo acá A la luna yo no voy, yo me quedo abajo Lo voy yo, a la luna yo no voy Yo me quedo abajo, yo me quedo abajo Yo quiero más, a la luna yo no voy Yo me quedo al mar, yo me quedo acá